El Festival Río Urbano te trae por este mes de noviembre su quinto aniversario, conversatorio, ciclos de cine, exposiciones artísticas y mucho más. Soy Alonso Briseño, director de Río Urbano, una iniciativa ciudadana que busca cambiar la forma en como nos relacionamos con los ríos urbanos. Hoy vengo a invitarles a una actividad que tenemos en el mes de noviembre que se llama Festival Río Urbano 2017. Para el viernes 17 tenemos una intervención escénica en la Plaza de la Cultura llamada Memorias Cristalinas, que lo que busca es retomar la memoria de los ríos a partir de la figura de las banderas de San José como personaje histórico. Para el sábado 18 tenemos un conversatorio llamado Volvamos al Río, que lo que busca es poner en discusión y reflexión el tema del rol de las comunidades en diferentes procesos de recuperación y protección de ríos. Esto se va a realizar en Barriomón, en la Galería Talento, de 9 a 12 de mediodía. Bueno, invitados pueden seguirnos por la página de Facebook, Río Urbano CR, y ahí se van a estar publicando las diferentes informaciones respecto a las actividades que se van a estar llevando y ahí pueden encontrar los diferentes detalles.